¿Podemos dejar de pecar? ¿Qué dice la Biblia? Hablando de Jesús, la Biblia dice que vino a salvarnos de nuestros pecados y no en nuestros pecados. Cristo vino a limpiarnos de todo pecado, porque todos somos pecadores. Sin embargo, nos da poder para vencer toda tentación, ya que el poder de Dios para vencer toda tentación es más poderoso que el poder de Satanás para hacernos caer. Porque su gracia no sólo tiene poder para perdonar pecados, sino que también nos da poder para vencer toda tentación, incluso en nuestra mente. Dios es poderoso para guardarnos sin caída, y si la simiente de Dios permanece en nosotros, no podemos pecar. Es cuando voluntariamente apartamos a Dios de nuestra vida, que estamos expuestos a la tentación y podemos caer en ella, pero en su presencia es imposible pecar. Todo lo puede un Cristo que me fortalece, y eso incluye la victoria sobre todo pecado. Recuerda que la mayoría no siempre tiene la razón. Más contenido en La Verdad Ilustrada punto com.